Hola, yo soy Ara, o mejor conocida como Bola de Arroz. Hola, es Ara aquí y bienvenidos a un nuevo video. El método de organización Bullet Journal se ha vuelto demasiado popular en los últimos años. Si te ha dado curiosidad acerca de qué es o cómo se empieza, el día de hoy les traigo una pequeña guía que los ayudará a empezar en todo este mundo. Espero y esto les sirva mucho. Así que comencemos. Para esto he hecho una investigación. Las fuentes de referencia las voy a dejar en la descripción para que se informen de manera más profunda con los autores originales. Para empezar, vamos a definir qué es un Bullet Journal. Un Bullet Journal es un sistema de organización. Este sistema fue creado por Rydell Carroll, que consiste en ir anotando tus tareas, ya sea por día, por semana o por mes. El Bullet Journal es personalizable, por lo cual le puedes ir agregando lo que quieras y lo que se acomode a tus necesidades. El Bullet Journal se diferencia de las agendas, las cuales las páginas ya vienen marcadas con los días y meses. Aquí no tenemos completa libertad de lo que se va a organizar porque ya viene preestablecido. En cambio, un Bullet Journal o Buyo, como se conoce en abreviatura, es completamente en blanco para que se escriba lo que nosotros querramos. Para iniciar un Bullet Journal necesitamos un cuaderno. Yo tengo este de referencia, lo conseguí en Amazon y es de la marca Essentials. Ya tengo un video explicando los tipos de cuadernos más usados, los gramajes recomendables y los materiales que puedes llegar a usar. Se los voy a dejar en las tarjetas para que lo vayan a ver después de este video. Una vez ya tengamos el cuaderno que vamos a usar, nos vamos a dirigir a las primeras páginas. En esta se suele poner una portada, un calendario con vista anual y una página de simbología. A este calendario se le conoce como Future Log. Es un calendario para hacer seguimiento de los meses de manera general. Luego sigue la portada. En la portada se suele poner datos de a quién pertenece el Bullet Journal en caso de que se pierda. Por ejemplo, puedes poner un número de teléfono, un correo electrónico o simplemente decorarlo. En este caso yo solo lo decoré y puse la fecha en que lo inicié. Si eres un poco más organizado, se puede agregar un índice. Aquí vas a tener que enumerar todas las páginas y va a funcionar como el índice de un libro. Por ejemplo, en la página 20 está la organización para el mes de julio, en la página 50 para agosto y así sucesivamente. La página de símbolos sirve para categorizar la importancia y avance de una tarea. Esto es lo que yo uso, se suele colocar símbolos que más se nos acomoden. Por ejemplo, si tengo una tarea y ya la he completado, simplemente lo relleno dando a entender que ya está finalizada. Ahora voy a responder preguntas que me dejaron en historias. No solo existe el método de organización por día, también hay por semana, por mes y por categoría. Si tienen muchas cosas que hacer en el día o les gusta llevar un control de cada cosa que hagan, les recomiendo la organización diaria o semanal. Pero si solo quieren poner cosas específicas o tareas muy importantes, la organización por categoría y por mes es la mejor opción. Se suele utilizar una temática para decorar cada mes, aunque esto no es obligatorio. No se abrumen viendo todos los journals muy decorados. Esto no es el propósito principal. Se puede hacer, sí, si te gusta, si eres de las personas que les gusta decorar todo lo que hace, pero no es la esencia principal del bullet journal, es organizarte. Se puede organizar un mes con solo un plumón al estilo minimalista, que es la esencia pura del bullet journal. No es necesario tener un montón de plumones y stickers para organizarte. Con un bolígrafo y un plumón es más que suficiente. Como ya les había mencionado, el propósito principal del bullet journal es organizarte, no decorarlo. Se puede lograr una planeación completa con pocos materiales. Cuando inicié en todo este mundo, mis planeaciones se veían algo así. Eran muy minimalistas porque solo me enfocaba en organizar mis tareas. Con el tiempo me fui dando cuenta de que podía decorarlo y agregarle más cosas. Esto ya es dependiendo de cómo tú te sientas. Esta es la manera en la que se debe ver un bullet journal. Es muy sencillo, no necesitas tantos materiales. Pero si tú quieres utilizar un buen de plumones y decorarlos, eres libre de ellos. Porque al final de cuentas tú eres el que lo usa. Les voy a mostrar qué es lo que suelo poner en mi organización mensual. Hay demasiadas variaciones. Esta es solo una de las millones que existen. Ustedes le pueden poner cualquier cosa en el orden que quieran. Lo primero que pongo por cada mes es una portada para que marque la división de que ya inició ese mes. También pongo un calendario en donde pongo fechas muy importantes. Luego sigue mi página de trackers. Aquí pongo todos mis hábitos o series y películas. También me gusta poner una pequeña sección de frases. Y ya luego sigue mi organización mensual o semanal, dependiendo de qué tantas cosas tenga que hacer ese mes. Además de las listas de tareas pendientes por hacer, el cuaderno también puede servirnos para apuntar otro tipo de listas sobre cosas más específicas. Para esto se utilizan los trackers, en donde se colocan cosas pendientes por hacer, como películas, ejercicios, rutinas, series o libros. La manera en que funcionan los trackers es que por cada episodio, película o libro que termines, vas tachando de tu lista. No precisamente solo tiene que ser por cosas de entretenimiento. También puedes incluir actividades como proyectos que lleven por partes o alguna actividad como ejercicio. Aquí les muestro un ejemplo de lo que pueden hacer. Por ejemplo, un K-drama tracker que hice. Aquí puse qué series estaba viendo. También puse en dónde lo veía y cuántos episodios tenían. Por cada episodio que veía, tachaba uno y así. Existen varias maneras de hacer un tracker. Existen los trackers tradicionales que son cuadriculados y simplemente son como unas pequeñas listas. Aquí les muestro un ejemplo. Y también trackers con temas o con diseños ya más elaborados. Y me llegaron muchas preguntas acerca de que si se podía iniciar un bullet journal a pesar de que ya haya iniciado el año. Y la respuesta es sí. Se puede iniciar uno cualquier día o cualquier mes. No necesariamente tienes que iniciarlo en enero, que es al principio del año. Porque como es personalizable y no tiene nada escrito, tú puedes iniciar desde diciembre, desde agosto, julio, etc. Les voy a dejar unos canales que se dedican al bullet journal. Uno de ellos es Amanda Ratchley y uno es Mijan, antes conocida como Mijan Journal. Estos canales les pueden servir mucho de inspiración y para saber qué cosas poner dentro de su bullet journal. El método de bullet journal es personalizable. Así que puedes organizarlo y diseñarlo de la manera que tú quieras. No específicamente tienes que seguir al fin de la letra todo lo que ya está estipulado. Porque al fin de cuentas eres tú el que lo usa y tiene que ser algo que se acomode a tus necesidades. Haré de esto unas miniseries en las cuales hablaré de cosas que se pueden hacer con el bullet journal, así como sus variaciones. Como por ejemplo art journal, memory book, kpop journal y travel journal. Espero que este video les ayude a entender un poquito más acerca de este mundo. Este video es basado en mi experiencia, así que si me he saltado algo déjenlo en los comentarios y entre todos nos ayudamos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar en un video más y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.